El pueblo de Israel, hombre que por su temor desobedeció una ordenada por Dios que fue muy alto su pago. Hombre sin ser cristiano tuvo compasión por el prójimo. Mujer hermosa que con su sabiduría salvó a todo un pueblo. Fueron diez, pero solo uno fue capaz de agradecer, de reconocer quién es el único que puede sanar y salvar. Fue el inicio de todo, hombre con autoridad, sabio e humilde, que logró la sanidad de su siervo. Hombre malvado y perseguidor de los cristianos, Dios hizo con él una conversión extrema. Hombre dedicado a Dios con su madre, que luego fue profeta del pueblo de Israel. Hombre amigo de Jesús, que recibió el mayor de los milagros. Hombre de Dios, que tenía un gran don, el don de soñar y fue el hijo elegido para salvar a su pueblo del hambre. Amén. Estos trece personajes que ustedes han escuchado, son los que ellos han aprendido. Amén. Desde todo este tiempo, el próximo domingo, el siguiente domingo, este, tenemos ya el comienzo de la segunda serie de trece personajes más. Yo estoy muy agradecida con Dios por tener esta clase tan bonita. Estos niños hacen todo su esfuerzo para aprender. Felicito a los papás de estos niños y gracias por confiar en mí y les pido un aplauso. Gracias. 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 Gracias.